Muy buenos días, estamos aquí en Hacienda Tres Ríos y desde este lugar te mando mucha luz y energía positiva. Hoy estamos vibrando con la luna nueva en el signo de Tauro. Acuérdate que cuando es luna nueva nos sentimos como mucho más confundidos, como que nos cuesta ver con claridad, pero es ideal para plantar la semilla, para trabajar sobre todo en nuestra autoestima, nuestro valor propio y en cómo nos sentimos con respecto a nuestra capacidad de ahorro y estabilidad. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, este es un gran momento para poner tu economía en orden. Vas a tener 14 días por delante donde vas a poder trabajar muy bien tu capacidad de ahorro, qué es lo que necesitas, cuándo lo necesitas. Entonces replantea bien cuáles son esas metas y esos objetivos para que puedas lograr y conseguir cada uno de ellos. Leo, este es un gran momento para aprovechar a plantar las semillas de lo que quieres ver florecer en tu profesión. Recuerda que la luna nueva va a estar transitando tu casa 10, que es tu casa de la reputación. Entonces todos tus planes y tus objetivos van a estar mucho más claros y vas a estar mucho más decidido por los próximos 14 días. Sagitario, este es un gran momento para que pongas en orden y le pongas estructura a tu rutina diaria, que te preguntes cuáles son los hábitos que estás teniendo, si son positivos, cómo estás cuidando tu cuerpo, qué estás haciendo por ti, de esas cosas que de verdad te motivan. ¿Por qué? Porque va a estar muy bien aspectado que hagas cambios en tu rutina diaria y también a nivel laboral. Para los signos de tierra, Tauro, aprovecha esta luna nueva para trabajar en ti, en tu interior, para saber cómo también está tu economía, tu sistema de valores, cómo sientes tu autoestima. Todo esto te va a ayudar mucho a que tengas más claridad para que puedas empezar a proyectar de aquí hasta la próxima luna nueva todo eso que tú quieres ver manifiesto en tu vida. Virgo, estás con deseos de conectarte con algo superior, algo que te eleve y estás súper bien aspectado que hagas cambios en tus creencias, en tus formas habituales de conectarte con algo que te eleve, que te hace sentir unido a algo superior. Eso es lo que te va a dar toda la paz y la armonía que estás buscando. Capricornio, por los próximos 14 días va a estar muy bien aspectado todo lo que es trabajar en proyectos creativos, en esas cosas que te hacen sentir que te mueve desde dentro y también todo lo que es si hay alguien que quieres conquistar en el área de romance, va a estar muy bien aspectado a que pongas tus semillitas, tus granitos día a día. Para los signos de aire, Géminis, este es un gran momento para que empieces a trabajar en tu subconsciente. ¿Por qué? Porque tienes demasiadas cosas en tu mente. Muchas veces vas de un lado a otro, no paras y no te tomas el tiempo de descansar y profundizar en ti. Estos son momentos muy importantes en tu vida. Aprovecha estas dos semanas para profundizar en qué es lo que quieres. Eso te va a ayudar mucho en todos los aspectos de tu vida. Libra, toda la atención y el foco va a ir creciendo en toda esta parte mística. Te quieres adentrar en temas más profundos, quizás ocultos. Y esto está muy bien porque vas a descubrir facetas de ti que quizás no te gustan otras que quizás sí te gustan mucho. Entonces aprovecha este tránsito porque tienes 14 días en donde vas a ir solventando y creciendo cada vez más en muchos dones que tienes por ahí ocultos. Acuario, este es un gran momento para poner toda tu energía en el hogar, para que puedas hacer esos cambios, esas modificaciones que necesitas para sentirte más armonía, más contento, más unificado. Entonces pon todo tu amor y toda tu energía en este lugar y vas a ver cómo va a crecer el amor que tú te mereces. Para los signos de agua, cáncer, está muy bien aspectado que empieces a hacer trabajo interno. Trabajar sobre todo los temas que tienen que ver con el hogar te va a dar esa solvencia que tanto estás buscando. Si estás esperando también recibir dinero desde hace rato, se están abriendo nuevas propuestas. Pon el foco, pon la atención, pero sobre todo pon la perseverancia para ir tras aquello que más tú quieres. Escorpión, el tránsito de la luna nueva está tocando tu casa 7, que es tu casa de los socios, de la relación de pareja. Y esto es muy beneficioso porque te vas a sentir igual un poco confundido por los próximos dos días, pero terminando estos dos días vas a poder verdaderamente visualizar esa pareja, ese ideal, si es que no lo tienes y si lo tienes, para que puedas hacer las modificaciones que necesitas en tu relación para sentirte más pleno, más contento y feliz. Pisces, por los próximos dos días es recomendable que pases tiempo a solas, para que se puedan acomodar todas esas ideas que tienes en tu interior. Ya pasando estos dos días, tienes un periodo de 10 días donde se abren los canales de comunicación en tu ambiente cercano. Aprovechalo al máximo. Espero que hoy puedas abrirte a nuevas oportunidades y posibilidades, porque el universo tiene infinitas cosas que regalarte, solo tienes que abrirte para recibirlas. Que tengas un día mágico. Sat Nam. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video